para pelearle a 15 centímetros de pie ahí está, tiro el tigre ah, levanta la mano así para pasarle la basta que le vas a dar y tu izquierda, izquierda, y tu izquierda ese es para que no se mete el otro ese es para que no se mete el otro ese es para correr la marca ahí está no, esa hueá se encerra a pulir esa hueá se encerra a pulir ese es para que no se encerra a pulir ese es para que no se encerra a pulir pero como tiene que calentar ahí está, ahí está un calentamiento previo un calentamiento previo ya, no, no ahí está, los ejes ahí está, los ejes para los que no han venido para los que no han venido no, no no, no no, no también, agarra el techo a pulir a este hora y... a ver, explícale, explícale no, no no, no